Queden exactamente 72 días y 21 horas, minuto arriba o minuto abajo, para que entre el verano. Sí, ¿qué control? Diréis, es que ya hay muchas ganas. ¿Y sabéis quién está contando los días para este momento también? Pues ella, Blanca Suárez. Vamos, no hay más que ver su última sesión de fotos para darse cuenta. Acaba de arrancar la primavera, pero Blanca Suárez ya está pensando en el verano. Y no nos extraña a juzgar por lo que hizo el verano pasado. En cuanto, enseguida os contamos. La actriz disfruta como una niña pequeña de las playas de Ibiza en su última campaña de ropa de baño. Y la verdad, nos da mucha envidia. Blanca es un amante de la alencería y la ropa de baño. En varias ocasiones ha confesado que le encanta jugar con la moda. Y si hace calorcito y es bajo el sol, más aún. Con solo un vistazo a sus fotografías del verano pasado, ante la pregunta de playa o montaña, ella lo tiene claro. La playa. Y junto al mar, la vida es mucho mejor. Leer un libro, una cervecita, buscar en las profundidades marinas o disfrutar de un momento de relax para una misma. El año pasado, el Caribe fue su opción para pasar las vacaciones. Blanca Suárez se regaló un viaje de ensueño a Cancún, en México, y estuvo alojada en uno de sus hoteles más exclusivos, a 1.000 euros la noche. Un destino para repetir, aunque otra opción, son unas vacaciones en el norte de España, en la Galicia natal de su novio, el actor Javier Rey. Acaban de cumplir dos años de novios, pero en realidad se conocían desde mucho antes. Coincidieron en el rodaje de la serie Lo que escondía en sus ojos, hace seis años. Por aquel entonces, Blanca salía con el actor Joel Busquets. Tras su ruptura, se enamoró de Mario Casas y poco después se reencontraba con Javier Rey. Un compañero maravilloso, una persona mejor todavía y un actor increíble. Telosos de su intimidad, no publican nunca fotos juntos, a diferencia de otros famosos, y mantienen un perfil discreto ante la prensa. Gracias, muy amable. ¿Quién sabe si este verano bajarán la guardia y nos regalarán imágenes de sus vacaciones? De momento, y para ir abriendo boca, nos conformamos con la última y veraniega sesión de fotos de Blanca Suárez.